Nosotros pensamos en este gobierno que la inversión va a llegar en el lugar donde hay competitividad. Nosotros entendemos la competitividad en tres formas. O producimos a más bajo precio, o producimos mejor calidad, o producimos con una innovación, o la mezcla de ellas. De tal manera que cuando a un lugar, a una sociedad, no llega una inversión, es porque no hay estas posibilidades. Y esto es porque la competitividad le va a permitir al producto, le va a permitir al productor tener una ganancia. Una ganancia que es lícita y una ganancia que debemos de proteger nosotros, porque es producto esencialmente de su inversión, de arriesgar su capital o de su inteligencia para saber invertir. El año pasado nosotros llegamos a la cifra de 42 mil empleos creados aquí en Coahuila, con un crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto de 7.6 en uno de los trimestres, mucho más allá de la media nacional. Nosotros pensamos que esto se debe a nuestros empresarios, a nuestros trabajadores, a la posibilidad que tiene el gobierno de entregar estímulos fiscales, de garantizar tranquilidad laboral. Monclova es un lugar altamente competitivo, es un estado que tiene una gran competitividad. Pero también con el conocimiento que hace, no sé, un mes visitamos esta planta, y el señor Anzira también nos mostró esta instalación de Air Liquide con mucho orgullo, y nos dijo que era una gran instalación, que no había otra en México como esta, y que iba a ser el motor que nos permitiera echar a andar esta nueva acerera. El presidente recibió esta información y vio estas plantas en el trayecto. Creo, y estoy cometiendo a lo mejor una pequeña indiscreción, que se impresionó por lo que hacen aquí, o lo que hacen ustedes aquí en Monclova, o lo que hacemos acá en Monclova, porque el regreso sí fue en helicóptero. Y cuando se divisó, se vio que estábamos ya sobre esta gran metrópoli, volvió la plática a estos temas y las preguntas de él sobre la producción de acero, sobre lo que va a significar Proyecto Fénix, la gran cantidad de 2.300, 2.400 millones de dólares. A veces nosotros perdemos la proporción de lo que se trata, y creo que también a veces perdemos la proporción de lo que somos capaces de hacer en Coahuila. Es una gran industria, es una gran empresa, que es producto del ingenio de mexicanos, pero es la colaboración con gente de mucha parte del mundo, y además es orgullosamente una industria que está aquí en Monclova. El presidente me preguntó desde el aire, de nueva cuenta, y noté yo su complacencia por ser esta una gran tierra, una tierra de trabajo, de orden, de desarrollo. Y ahí acomode yo otras cositas, ¿verdad? También le dije, somos el mayor productor de carros, de automóviles del país, también somos el mayor productor de carros de ferrocarril. Ayer que le comentaba a la excepción, sí, le dijo, está bien que le hayas dicho todo, pero pudiste haber hablado nada más de altos hornos. No, no es cierto. Le dije que ahí en el norte tenemos la mayor planta productora de cerveza, y que ahora traemos una gran producción de una industria del vidrio allá. Nueve millones de envases se producen ahí para la cerveza, diarios. Entonces le decía yo a Pepe Vega, que me acompaña, si quiebras uno hoy no importa, aquí hay un montón, ocho millones más. También somos el primer productor de plata refinada del mundo. Somos el mayor productor de carbón del país, aquí está el 95%, y esta gran empresa es parte de ese esfuerzo de extracción del carbón. Y seguramente la naturaleza que en la superficie nos dotó de un gran desierto y que tuvo la sabiduría de dejar la selva y la fauna de hace 70 millones de años abajo, nos va a permitir que el gas Shell sea un motor de desarrollo para nuestra región. Porque en este momento, subsecretaria, embajadora, en este momento están haciendo las exploraciones, se están invirtiendo más o menos 220 millones de dólares en la exploración para la ubicación correcta y la posibilidad de la extracción de lo que de confirmarse significaría que en Coahuila tuviéramos en el mejor de los escenarios más o menos 20 mil millones de barriles de hidrocarburo, lo que equivale a la mitad de las reservas probadas que hoy tiene nuestro país. Y esto es una franja que es desde Ciudad Acuña más o menos hasta Hidalgo, Coahuila, y que baja más o menos hasta la región carbonífera. Estas oportunidades, ya con eso termino, que tiene nuestro Estado geográficas, el tener una enorme frontera, tenemos que aprovecharla nosotros generando competitividad. Y cómo hacer nuestros productos más baratos, teniendo mejores líneas de comunicación, mejores carreteras, mejores conducción por ferrocarril, mejores aeropuertos. Hoy venimos construyendo una carretera donde hay un compromiso del señor presidente de la República, de la laguna a piedras negras. Entonces, lo que nos haría el periódico Universal saca esta semana la carretera Mazatlán-Matamoros, como un gran esfuerzo. Bueno, pues es cierto, es una gran carretera. Lo que faltó poner es que los beneficiarios de la carretera vamos a ser nosotros los coahuilenses, porque la carretera está, como usted sabe, subsecretaria, para hacer que sea más fácil cruzar el continente de Mazatlán a Matamoros que de California a la costa este de los Estados Unidos. Pero con la carretera que nosotros estamos haciendo de la laguna a piedras negras, que tendrá libramiento acá en San Buenaventura, para los que son de acá en San Buenaventura, hermanas, tendrá libramiento en Sacramento, en Nadadores, tendrá libramiento en San Pedro y tendrá libramiento en Zaragoza y en Morelos. Con esa carretera es mucho más corto llegar a la costa este de los Estados Unidos, viniendo de Mazatlán, llegando a Torreón y luego cortando por todo Coahuila. ¿Cómo le hacemos también para que esto, ser competitivos? Tenemos la mayor escolaridad en trabajadores. 10.5 años de escolaridad tienen nuestros trabajadores. Y el compromiso en este sexenio es que la escolaridad total de nosotros, que hoy es 9.5, que es la segunda más alta del país, sea de 11 años de escolaridad. Es un gran esfuerzo. Y hoy mismo estamos construyendo dos universidades nuevas, que es la Politécnica de Piedras Negras y la Tecnológica de San Juan de Sabinas. Y hay el compromiso del señor presidente de la República, ya listo por anunciar pronto, de la Universidad Tecnológica aquí en Frontera, Coahuila, otra en Saltillo, en el área de Derramadero, y otra en La Laguna. Esto nos permitirá, sin lugar a dudas, ser mucho más competitivos. Puedo seguir todo el día presumiendo a mi Estado. Pero termino diciéndoles a todas y a todos ustedes que nosotros creemos que el mejor desarrollo social es el que surge a partir de que una persona tenga un empleo. Y con ese empleo sea dueño de su destino. Con ese empleo se libere y que sea un empleo digno, digno y que sea un empleo bien remunerado. Como muchos empleos que llegan a Coahuila. Pero como todos los empleos que tiene el Grupo Acelero del Norte. Muchas gracias. 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 Gracias.